¿Qué está pasando en la serie Family de Kvanta Tutu y Sarina y Sarkaya? La serie familiar avanza para rivalizar con King Fisiar en un número. Con su imagen de mujer erguida y valiente, la serie Devin in the Family se adaptaba muy bien a Sarina y Sarkaya. Incluso aquellos que dicen no veo series turcas sienten curiosidad por la serie Family. Hay indicios de que la nueva serie llamada Family, cuyo primer episodio se proyectó en Show TV el pasado martes por la noche, avanzará paso a paso hacia un éxito similar al del Martín Pescador en todas estas áreas. La serie Family, que tuvo un estreno muy fuerte con 8 ratings en los grupos AB y ABC1, logró uno de los mejores estrenos de la temporada al ganar el primer lugar. Parece posible que Aylee, que logró robar audiencia a todos sus competidores con su transmisión, logre índices de audiencia de dos dígitos en las próximas semanas. Si las cosas van bien y los fanáticos de Kvanta Tltu y Sarina y Sarkaya aumentan su apoyo, es posible ver un gran aumento en las calificaciones, la interacción en las redes sociales y las tasas de visualización en las plataformas digitales. Después de hacer un debut tan efectivo en el primer episodio de la serie, los diálogos de los dos actores principales que daban la impresión de hablar entre ellos en lugar de actuar también agregaron una motivación diferente a la audiencia. Los fanáticos de Sarina y Sarkaya y Kvanta Tltu quedaron muy impresionados con las escenas del dúo, y parece que será inevitable que estas escenas estén en la agenda en un futuro cercano. Exactamente, pronto comenzaremos a hablar sobre la serie Family, sobre el hecho de que las escenas de Afra Saracolu y Metramaz Andemir en la serie de televisión Yalakn se difundieron muy rápidamente en las redes sociales y la interacción alcanzó niveles muy altos. Además de las calificaciones y la interacción en las redes sociales, se ve que la serie Family también afecta a una gran cantidad de espectadores jóvenes en las plataformas digitales. En particular, hubo gran interés en los vídeos compartidos en YouTube. Aunque el canal oficial de YouTube de la serie acaba de establecerse, se ha acercado a los 120.000 suscriptores y el total de los vídeos ha llegado a más de 12 millones de reproducciones. Todo el primer episodio de la serie logró casi 4 millones de visitas en YouTube en dos días. Si nos fijamos en que es una serie nueva y mucha gente aún no la ha descubierto, podemos decir que la serie Family puede marcar el año 2023. La serie, que ocupó el primer lugar en los ratings con su primer episodio, también se convirtió en el vídeo más visto en las listas de tendencias digitales. Family, cuyo guión original fue escrito por Hakan Banoumou y dirigido por Ahmet Katiks, se convirtió en el contenido más visto en las últimas 48 horas después de que se emitiera su primer episodio el martes por la noche. Aunque muchos piensan que es un clásico de la historia, hay muchos aspectos diferentes que afectan a los espectadores cuando miran los detalles. Uno de estos aspectos se muestra con el coraje y la confianza en sí mismo del personaje de Devin. Un nombre popular como Sarina y Sarkaja, que volvió a la pantalla de televisión después de 8 años, tiene millones de seguidores. Especialmente a las espectadoras les encantaron las características del personaje de Devin. Ves a un Devin que sobrevive a pesar de una vida difícil, que no se vuelve loco como su hermano Yamur, que es más maduro a pesar de que su educación está a un nivel para rebelarse. Hay millones de fanáticos de la serie que piensan que Sarina y Sarkaja se adapta muy bien al personaje de Devin. Al mirar las publicaciones en las redes sociales, se puede entender que el personaje de Devin, que es muy inteligente, valiente, rebelde y saca su propia fuerza de su propio corazón, también emociona mucho a los fanáticos del actor. En particular, vimos una actuación sobre Sarina y Sarkaja que hizo que quienes no les gusta su actuación y piensan que su popularidad proviene de su belleza, la evalúen una vez más. Debajo de este gran interés por el personaje de Devin, también hay críticas al actor desde hace años. Quienes vieron a una Sarina y normal jugando con Kvanta Tltu en las escenas como si hablara, como si no hubiera disparos de cámara, como en la vida real, les encantó este detalle de la serie. Dice un espectador, Sarina y romperá todos los juicios sobre ella en este papel y se levantará de las cenizas. Echábamos de menos ver mujeres fuertes. De hecho, se puede ver en las publicaciones de las redes sociales que el coraje y la confianza en sí mismo del personaje de Devin en la serie Family tiene un impacto positivo en muchos espectadores. El primer episodio de la serie familiar impresionó mucho a la audiencia. Especialmente Sarina y Sarkaja y Kvanta Tltu fueron una pareja de series de televisión muy exitosa. El público, que notó la naturalidad en cada escena del dúo, comenzó a mirar el proyecto Family desde una perspectiva diferente. En la muy esperada segunda parte de la familia, la llegada de Devin a la mesa es suficiente para que Ulia lo vea como una amenaza. Ulia decide aplicar la táctica que mejor conoce, mantener cerca a sus amigos y más cerca a sus enemigos. Como primer paso, invita a Devin a un evento de la asociación de la que es fundadora. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.